A ver, pon el rótulo para que ella te vea, a ver cómo es Por aquí señorita Mírenlo, léalo La americana, llegó la americana Aquí se habla inglés, ¿me hablas en inglés? Ay, a ver Ay, no, no drama Dime amor, estoy portando bien Oye, que para mí no me hiciste un cartelito también Pues ya está Ay, que lindo, que lindo, que lindo, Dios mío Agárrala, agárrala Ay, mira, estas flores son para ti Ay, qué cosa más bella, qué cosa más linda Y el cartelito Que dice bienvenida mamá, ¿verdad? Bienvenida a United States Aquí vas a comer pucuz, tacos mexicanos, burritos De todo Yo estoy los voy a cocinar Huevos, huevos Ay, yo vengo toda Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Tenemos cuatro cartelitos de huevos Y dos sacos de cebolla No, pero miren Estos dos niños se han reído de mí Yo tengo que ver los videos Porque ya se han reído Hay videos de cuando estaba despegando las flores O no le gustaron Preciosas, me encantan Miren qué hermosa Estoy enamorada de ellas Pero la va a querer poner aquí en la sala O la lleva para su cuarto Ay, yo la llevo para mi cuarto Pero hay que ponerlas en agua Estas flores están como para mí Porque yo me las perejo Y la queso 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 Tenemos a mi mamá aquí en la casa Baby, venga Y mi mamá va a probar la primera comida aquí en Estados Unidos Porque según me contó Britney y Justin Es que no comieron nada porque no le dio tiempo Nada Y qué es lo que vamos a comer primero Lo que había bien Lo que yo cociné McDonald's Miren Yo tengo que decirte algún momento Lo que tú cocinaste Como que acaba de llegar tu madre Y tus hijos Ya nada más la quieres a ella Porque sabes que te vas a cocinar rica Ahora Como hizo Orlando Hay niveles Dale mi mamá No importa que mi abuelita me comparte A ver Que lo pruebe Las papitas No fue nada Pero de las papitas Todas Para mí la más que me gusta La hamburguesa no se te va a gustar bien Pero papita A ver Aquí está Este se lo al lado Si se lo al lado Un poquito de queso A ver Péganle a la mordida A la hamburguesa A ver Sabe buena Tía Magali Yo sé que vas a ver este video Mira una hamburguesa ¿Cómo está? ¿Te gustó? Sufre mi hermana Ahora prueba la sodita La sodita La sodita americana Mira Esto no es la Coca-Cola de bolfillo Pero es la sod americana Esto es para que mastique y trague Ay Qué rico ¿Sí? Es una vida No se me encanta ¿Te gustó? ¿Te gustó la hamburguesa? No, eh Pues provecho Ven Quítate cuando quieres De las comienzas Lo debo comer también ahora No, no, no No, no No, no